James Loss de Estados Unidos se convirtió en el nuevo campeón de arco compuesto de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2024 al derrotar en la final al danés Matías Fullerton por score de 150 a 149. Fue un encuentro cerrado, llegaron a la última serie empatados con 120 puntos. En la última flecha, el representante de Dinamarca colocó una de 9, pero el americano Loss mantuvo la racha perfecta de 10 para llevarse el título. El tercer lugar fue para el neerlandés Mayes Losser. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y el vicepresidente de la World Archer y Thomas Dillon fueron los encargados de premiar a los ganadores. El mexicano Sebastián García fue eliminado en la fase de cuartos de final al caer 146-147 ante Matías Fullerton. Sin embargo, quedó satisfecho con su participación, ya que en el cierre tuvo tres series perfectas. Estoy muy feliz. Sé que di un muy buen papel, fue un muy buen partido. Definitivamente a los dos nos tembló, pero logré lo que quería y al final hay que seguir trabajando para lo demás. Un cierre que emocionó a la afición. Sí, definitivamente. Eso estuvo muy padre, nunca dejaron de confiar en mí, siempre me estuvieron apoyando, se los agradezco mucho. Se vienen más cosas. En todo momento, la afición reunida en la esplanada frente a Palacio de Gobierno se entregó y dio su apoyo a cada uno de los competidores. Gracias. 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 Gracias.